¡No! ¡No! ¡A la mazmorra! ¡No! ¡Salmón! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Es Malaquías. Sí, es él. Sí, es él. Vamos a entrar. Quieran o no. Malaquías, regresaste con nosotros. Salmón. Todos tienen que saber. Todos tienen que saber. ¡Suéltame! No puedes salir de aquí en ese estado, Malaquías. Hija, ve a buscar un te calmante. Ahora voy. Sí. ¡Malaquías! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Yo sabía. Yo sabía. Regresaste. Es a ti a quien estoy abrazando, Malaquías. Aprovecha al papá sentimental mientras puedes. Después regresará a la normalidad. Nadie está salvo, papá. Hay un traidor. Aquí en medio de Israel. Hay un traidor, papá. ¿De qué estás hablando, hijo? Todos tienen que saber. ¡Todos tienen que saber! Ya mandé a llamar a Josué. Pronto todo se habrá resuelto. Vamos a atrapar a ese hombre que traicionó a nuestro pueblo. Vamos a atrapar a ese traidor inmundo. Papá. Tienen que saber, papá. Todos. Calma, hijo. Hay un traidor. Calma, hijo. Tranquilo. Hay un traidor. ¡No! 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 ¡Suélteme, por favor! ¡No! ¡No! ¡Ven a ti! ¡No! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡No, hijo! ¡No, hijo! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡Miserables! ¡Ya van a ver! Calú está demorando demasiado. ¿Y ahora, Galímedes? ¿Qué hacemos? Calú conoce todos los agujeros de Jericó. Va a regresar, estoy seguro. No soporto más estar aquí. Un lagarto pegajoso sabe esperar la hora para empezar a atacar. Ahora siéntate y descansa. ¡Comenzó! ¡Comenzó! Los soldados están llevando a todos los niños de Jericó, a todos ellos. Mi hermana tenía razón. Van a llevarse uno por uno hasta que me atrapen, Galímedes. ¿Y ahora qué hacemos? Ya te dije qué vamos a hacer. Calú, bebe un trago de agua. Estás cansado. Si nos quedamos aquí parados, escondidos, ¿no es más seguro? Ya dije que un lagarto pegajoso sabe esperar la hora para atacar. ¿No lo dije? Pues ahora es hora de atacar. ¡Lagartos! ¡Todos en posición! El ejército está llevándose a los niños de Jericó sin ningún motivo. ¿Vamos a dejar que eso pase sin ninguna respuesta? ¡No! ¡No! Ningún soldado amenaza a un niño de Jericó sin que nos venguemos. ¡Nos vengaremos! Vamos a mostrarle a esos desalmados que quien se mete con un niño, se mete con todos los lagartos pegajosos. ¡Atacar! ¡Sí! ¡Atacar! ¡Ay, qué desesperación! ¡Qué angustia! Josué está tardando. ¿De qué estarán hablando? ¡Solo pueden estar hablando de mí! ¡Adonaita, Sor! ¡Señor, ayúdame! No voy a poder quedarme aquí parado, esperando. ¿Estás seguro de que Josué viene? Tiene que saberlo todo. Tiene que saberlo lo más rápido posible. ¡Calma, Malaquías! ¡Shalom Aleihem! ¡Shalom! ¡Shalom, Josué! ¡Qué bueno que estás aquí! Te dije que ya venía. Josué, tenemos que hablar contigo. Es un asunto muy grave. Una revelación terrible. ¿Qué puede ser? ¿Qué será? ¿De qué hablan? Silencio, por favor. Hablen, Salmón, Malaquías. Los escucho. Hay un traidor entre nosotros. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? ¿Qué sucedió en Jericó que confirma esa información? Lo oímos del comandante del ejército de Jericó. Dijo que recibió información de un hebreo. Un traidor. ¿Pero qué dijo exactamente? Por favor, sean claros y no me oculten ni un detalle por menor que sea. Estábamos en la terraza de una de las casas. Escondiéndonos. Si hubiera algún hebreo aquí abajo, de la pila de lino va a gritar como un animal. Mi vida era buena hasta saber de esos dos espías hebreos. Tuvo que ser ese maldito informante que abrió la boca y todo quedó de cabeza. Eso es grave, muy grave. Por eso teníamos tanta prisa por contarte. ¿Y ese comandante dijo alguna otra cosa? ¿Dio algún detalle? ¿Dijo cómo era ese traidor? Vamos, tienes que recordar alguna cosa. Akan, por favor, pedí silencio. ¿Silencio? El momento exige acción. ¿Qué tipo de líder eres que...? Dije que te callaras. Josué, mi señor, no pude esperar más. Es él, ahí está. Eloy es el traidor. Ahora ya no queda la menor duda. No soportó y le contó todo ese cananeo. ¡Traidor! ¡Maldito! Entonces fuiste tú. ¿Cómo pudiste? ¡Casi morimos por tu culpa! ¡Alto, Malaquías! ¡Cálmate! Nada de que me calme. Fui torturado. Me colocaron en una jaula como un animal. Pasé por atrocidades que no tengo el valor para repetir. Y todo por tu culpa, Eloy. Perdón. Malaquías, Malaquías, no sigas con esto. Por favor, intenta calmarte. Sé que sufriste mucho, pero no es correcto acusar a Eloy de esa manera. No acusamos a nadie sin pruebas, ni condenamos a nadie sin juicio. Mi papá dijo que le contó todo a un cananeo. Y es la pura verdad. Yo no quería... Eloy, ni una palabra más. Salmón, ¿qué fue lo que oyeron en Jericó? Cuando llegamos a Jericó, ya sabían que íbamos. Apenas entramos a la ciudad y los soldados nos cercaron. Ya sabían nuestros planes. Ahí fue cuando me arrestaron. Porque Eloy, Eloy abrió la boca de más. No fue suficientemente hombre y traicionó al pueblo de Israel. ¡Cállate! Ya te lo dije. ¡Perdón! No sabía lo que estaba haciendo. Los cananeos me dieron mucha bebida. No sabía lo que estaba diciendo. Perdón. ¡Tú no mereces nuestro perdón! ¡Te voy a matarlo! ¡Ni un paso más! ¡Es una orden! ¡Y tú vete de aquí! ¡Sal inmediatamente! ¡No puede irse, Josué! ¡Tiene que pagar por lo que hizo! ¡Vete ahora! Basta, Arkhan. En estos momentos debemos actuar con la razón. La emoción puede llevarnos a tomar acciones que no tienen vuelta. No voy a permitir que saquen conclusiones apresuradas. Que así sea. Pero si tenemos un hebreo indigno entre nosotros, tenemos que arrancarlo con fuerza, sin importar las consecuencias. Mira mis heridas, Josué. Casi me desangré hasta morir en el reino enemigo. ¿Vas a dejarlo así, Josué? Claro que no. Pero no podemos correr el riesgo de cometer una injusticia. Ese es el camino de la ruina. Tarda. Cuida de Malaquías. Chaya, ayúdame con Malaquías. Todavía no estás bien. Necesitas reposo. Eloy confesó aquí mismo frente a nosotros. ¿Qué estamos esperando para hacer justicia? Calma. Todos los hechos, Malaquías. Y eso no se hace con los nervios a flor de piel. Yo confío en nuestro líder. Josué tomará la decisión correcta, sea la que sea. Está claro, hijo mío, que Josué quiere proteger a su amigo Eloy. Aún con tantas vidas de hebreos en peligro. ¿Qué estás insinuando, Akar? Nunca pondré a mi pueblo en riesgo por un pensamiento personal. ¡Jamás! Calma. Calma, Josué. Discúlpame si me excedí, pero es la voz de un papá que casi perdió a un hijo. Respeto tu dolor, Akar. Pero olvidas algo muy importante. Los únicos que estuvieron en esa caverna y tuvieron contacto con los cananeos fueron Eloy y tú. ¿Eso también te hace sospechoso? ¿Qué estás insinuando? ¿Crees que mi papá puede tener algo que ver con eso, Josué? Solo quiero que tu papá entienda de una vez por todas lo delicada que es la situación. Confío en Eloy, tanto como confío en Akar. Está bien, Jibar. Vamos a seguir la orden de nuestro líder. Josué, di lo que harás y lo acataremos. Oigan bien, esta información del traidor no puede salir de aquí. Mientras tanto, ustedes tienen mi palabra de que tomaré precauciones necesarias. Nadie traiciona a Israel. Nadie. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Raf! ¡Finalmente! ¿Cómo está la ciudad? ¿En verdad están haciendo esa barbaridad? Sí, mamá. Jerico se convirtió en un campo de batalla. Sus enemigos son niños flacos. Y sus únicas armas de defensa son las lágrimas de las mamás desesperadas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo que unirme a ellas. No puedo quedarme aquí encerrada mientras Nova está siendo casado por las calles. Escucha, mamá. Estuve con Nova anoche. ¿Viste a Nova? Sí. ¿Y dónde estaba? ¿Tenía frío? ¿Hambre? ¡Dime, Raab! Está bien, mamá. Está con un grupo de amigos que están cuidándolo, que protegen a nuestro Nova. Quedé con él de verlo más tarde para llevarle comida y un poco de confort. Entonces voy contigo. Es peligroso, mamá. Los soldados tienen orden de atacar a cualquiera. Que me ataquen. Que me hagan lo que quieran. Pero nadie tiene derecho a separar a una madre de su hijo. Entonces ven conmigo, mamá. Confía. Ten fe. Estoy segura que mi hermano va a sobrevivir a este otro ataque. Voy a intentarlo, hija. Pero solo de pensar en mi hijo en medio de esta batalla, Nova es tan frágil, tan indefenso. Vamos, camina, camina. ¡No te resistas! ¡Camina! ¡De gartos pegajosos! ¡Ataquen! ¡Fuego! 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 ¡Lagartos! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¿Qué están esperando, eh? ¡Entren a la celda! Esta va a ser su casa a partir de ahora. ¡Cobardes! ¡Animales! ¿Dónde se ha visto encerrar niños? ¡Malditos! ¡Cierra la boca, Zuma! ¿Por qué no se meten con alguien de su tamaño, miserables? Oye, Grock. Cuida que este animal no reviente las rejas. Tengo que irme a las calles. Suertudo. Las calles son más seguras que las mazmorras. Voy a aplastarlos a todos. ¡Uno por uno! ¡Cobardes! ¡Niños! ¡Ahora! ¡Corran! 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 ¡Ahora! ¡Malditos niños! ¡Dios! Llegó Tibar, Majestad. Entonces, comandante, ¿qué sucede en las calles de mi reino? Se está cumpliendo la misión conforme a lo planeado, Soberano. Ya encerramos a decenas de niños. Estupendo. Entonces regresa a las calles con tu ejército. ¿Y la ofrenda está entre esos prisioneros? Todos los niños serán arrestados. ¿Y qué estás esperando, Tibar? Regresa y cumple tu misión. ¡Te lo dije, Nova! ¡Nadie! ¡Nadie puede con los lagartos pegajosos! ¡Juntos somos invencibles! ¡Vivan los lagartos pegajosos! ¡Viva! ¡Kalú! ¡Kalú! ¡Malditos! ¡Miserables! Voy a liberar a los niños. ¡Ellos son muchos galimedes! No importa. Ellos nos necesitan. Un lagarto sabe a qué hora atacar. ¿Y a qué hora retirarse? ¡Lagartos! ¡Retírense! Hay más información de lo que sucede en las calles. Entonces dime de una vez, ¿qué estás esperando? Las calles están siendo lavadas por las lágrimas de las madres de Jericó. ¿Parece que eso incomoda al general o es impresión mía? ¿Quién soy yo, majestad? Solo me preocupo por el pueblo y su rey en un momento tan delicado. No estás entendiendo nada, Tibar. Mi reina, explícale a mi comandante. El pueblo cambiará su rabia de dirección con un soplo. Ahora gritan contra el rey. Pero en breve se darán cuenta de quién es el verdadero culpable. El único niño que realmente nos interesa. La ofrenda. ¿Ya entendiste nuestra estrategia, general? Sí, mi reina. Pero un pueblo sublevado también tiene sus peligros. Pueden salirse de control. No te preocupes, Tibar. El pueblo está en mis manos. Ahora, por favor, deja de pensar. Solo cumple bien las órdenes. ¿De qué querías hablar conmigo, Sama? ¿Sucedió alguna cosa? ¿Te estás sintiendo bien? Estoy bien, Ruth. Gracias. No te preocupes. Solo quería pedirte un favor. Si te puedo ayudar. En cada embarazo, cosía ropa nueva. Nunca dejé de hacerlo. Esta cesta está llena de ropa. De mantas. Pañales. Algunas son muy bonitas. Sama, no es bueno que muevas esas cosas ahora. Lo sé, Ruth. Por eso quería pedirte este favor. ¿Crees que podrías llevar la ropa que cosí a los hijos que nunca pude tener? A Inad, por ejemplo. ¿Para Inad? Para Jacob. Por favor, Ruth. Inad le dará un mejor uso a todo esto. Y no tengo el valor. No voy a poder ver al niño. No puedo. Yo voy contigo. Gracias, Ruth. Pero prefiero no ir. No soportaría causar otra vergüenza. Sería sufrir demasiado. Yo la llevo. Estoy segura de que Inad la va a apreciar mucho. Toda, Ruth. Gracias. Sama, mi amor. Voy a salir. No tardó. Ruth, Ruth. Por favor, espera. Shalom, Boan. ¿Qué pasó? Pareces agitado. Ah, lo estoy. La verdad es que tú, más que nadie, sabe cómo ha estado Sama. Por más que intento, por más que intento, su tristeza no acaba nunca. He orado mucho por Sama. Sé que va a reaccionar. Gracias, Ruth. Gracias, pero tuve una idea para animar a Sama. Pensé en prepararle una cena. Qué estupenda idea. A Sama le va a gustar mucho. Bueno, así lo espero. El problema es que no soy buen cocinero. ¿Me podrías ayudar a preparar el maná? ¿Sí? Gracias. Libana, aquí. Cada instante sin ti es un momento de mi vida sin sentido. ¿Qué estamos haciendo, Magir? Lo necesario, mi amor. No tenemos otra alternativa. ¿Qué pasó? ¿Fue algo que hice? Ese Rune. No soporto pensar que está intentando conquistarte. Ya hablamos sobre eso, Magir. Mis padres me obligan a tratar a Rune con respeto. Voy a matar a ese sujeto. No, 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 no. No vas a hacer eso. Rune no es culpable de nada. Son mis padres. Él parece un buen joven. ¿Qué más ves en él, Ivana? Estás pensando en obedecer a tus padres. Debo estar loca. Rune es un chico lindo, rico. Lo más importante de mi propia tribu. Pero aún así... Dilo. Vamos. Dilo que sientes. Tengo todos los motivos para aceptar casarme con él. Las más fuertes y lógicas razones del mundo. Pero solo puedo pensar en ti, Magir. ¿Qué fuerza es esa la que me empuja a tus brazos? La fuerza del amor, Ivana. Tengo miedo, Magir. Nunca voy a soltarte. Llegó la hora, mi amor. No soporto estar lejos de ti. Esta noche haremos nuestro pacto de amor eterno. Después de eso, nada ni nadie nos va a separar. ¿Dónde? En la cabaña de pesca abandonada de la que te hablé. Allá podremos estar juntos, solos. Solo tú, yo y nuestro amor. Nos veremos en la orilla del río. Vamos a hacer eso, Magir. Sí. Y nadie nos lo va a impedir. Ahora vete. Que este día pase de prisa y que venga pronto la noche. Que ha de ser la más feliz de nuestras vidas. Ya está listo. Creo que a Sama le va a gustar. Muchas gracias, Ruth. No quiero quitarte más el tiempo. Ya te hice trabajar mucho por un día. Nada de eso, Boan. Me gusta mucho ayudar. Espero que todo resulte. Sin tu ayuda, no sé qué hubiera hecho. Muchas gracias. En serio. Eres una buena amiga. Sama va a estar muy feliz. Eloy, mi amor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ropa es esa? Soy un traidor, Jonah. Ya no queda ninguna duda. ¿De qué estás hablando? Ya te dije que no escuches a esa gente. Ya no son chismes. Los espías confirmaron todo. Lo que más temía se hizo realidad. Soy un traidor de Israel. ¿A dónde crees que vas? Eloy, mi amor, ¿me estás abandonando? ¿Es eso? Jonah. Eres una mujer maravillosa. Yo no puedo manchar tu nombre. No tengo derecho de destruir tu vida, mi amor. Voy a partir. Sí, es lo mejor. No, no, mi amor. ¿A dónde irás, Eloy? ¿Vas a vivir solo en el desierto? Aislarte es lo mismo que morir. Es lo que merezco. Mi vida acabó, Jonah. Ya nada tiene sentido. Entonces voy contigo. Ven, vamos. No, no. No puedo destruir tu vida de esta manera. Te amo. Te amo demasiado para hacer eso. Déjame ir. Es mejor así. No, si te vas, ¿cómo quedo yo? Yo te amo. Yo te amo. Ven. Ya habíamos escuchado que existía un traidor entre nosotros. Acán nos había prevenido. Mandamos a Saqueo para impedir que Malaquías y Salmón entraran a Jericó. La diferencia es que no teníamos pruebas concretas. Solo desconfiábamos. Ahora todo se confirmó, mi amigo. Tenemos que hacer lo correcto. Según la ley. Es con pesar que digo que la situación es muy grave, Josué. Caleb tiene razón. Deben tomarse algunas providencias. Lo sé, Eleazar. No hay cómo retrasar la decisión. Eloy confesó su culpa frente a todos los que estaban en la tienda de Darda. Tengo que hacer lo que la ley de Moisés me obliga a hacer. Voy a mandar a arrestar a Eloy. Imagino que es una decisión muy difícil para ti, amigo. Tu criado y... hombre de confianza. No perdí la confianza en él, Caleb. Sé que si traicionó a Israel, fue bajo tortura sin saber lo que estaba haciendo. Pero nadie está por encima de la ley. Tiene que ser juzgado. Al menos tendrá la oportunidad de defenderse. Algo difícil para alguien que no recuerda lo que sucedió en verdad. Conoces la ley tan bien como Eleazar y yo. Si Eloy es condenado por traición... el castigo será la muerte. Sí. Pero ahora está fuera de mis manos. La decisión del Consejo de Ancianos será definitiva. Si Eloy fuera considerado culpable y condenado a muerte, tendré que aceptar la sentencia. Por difícil que sea para mí. Pobre niño. Imagina el sufrimiento de esa madre. Marek, nuestro rey, debe haber perdido la razón, mamá. Imponer ese sufrimiento a su propio pueblo. Un soberano debe cuidar a su pueblo. Marek hizo atajo. Solo piensan en su propio bienestar. Creo que no vamos a poder encontrar a Nova, hija mía. Esto parece una plaza de guerra. ¿Crees que va a poder esperar donde acordaron? Tengo esperanza, mamá. Vamos a continuar. Lo último que podemos hacer es desistir. Vamos. Vamos. No entiendo tu reacción, papá. Josué insinuó que eres tan sospechoso de traición como Eloy. Y apenas contestaste. Shh. ¿Te sientes mejor, Malaquías? Mucho mejor, Darda. Gracias. Tengo ganas de derribar a Josué con un golpe. Pero ya lo desafié algunas veces. Incluso en público. Pero aún es el líder de Israel. Sería imprudente enfrentarlo otra vez. Y nos quedaremos aquí esperando una decisión que no sabemos cuál es. Y no sabemos si Josué hará algo. Hijo, desgraciadamente, hasta para la verdad existe un límite. Llegué hasta donde podía. Lo peor es que creo que no acabará haciéndose justicia. No. No podemos permitirlo. A estas alturas, Eloy ya debe haber huido del campamento. Malaquías. Hijo mío. Creo que sufriste en vano. No, eso no. Tú no puedes hacer nada. Pero yo puedo. Yo debo. Malaquías, regresa. Regresa a la cabilla ahora. El estado en que llegué aquí. Fui enjaulado. Pasé por humillaciones que nunca imaginé pasar. Me torturaron hasta casi la muerte. Y el responsable de todo esto va a quedar impune. Malaquías, regresa a tu lugar. Oíste, necesitas descansar. ¿Descansar? Mientras el traidor de nuestro pueblo, el hebreo que casi me costó la vida, puede estar huyendo. No. Si Josué no tiene honor para castigar a su amigo, yo lo tengo. Yo lo tengo. Josué es nuestro líder. Debemos obedecerlo. No veo a tu hermano, hija. ¿Estás segura que fue aquí donde quedaron? Completamente, mamá. El problema es que hay soldados por toda la ciudad. Nova debe estar esperando el momento adecuado para aparecer. No. No, mi hijo. No, por favor. No. No se lo lleven, por favor. No. Todo esto es una pesadilla. Niños separados de sus mamás y sus papás. No hay a dónde huir. La ciudad está llena de soldados. Está cercada. ¿Cómo vamos a ayudar a tu hermano? Aún no lo sé, mamá. Pero vamos a pensar en alguna cosa. Prometió que será riguroso con el traidor. Nos mandó a quedarnos quietos. Que esa información no salga de aquí fue lo que dijo. ¿Por qué, Salmón? ¿Por qué? Para ganar tiempo y ayudar a su amigo a huir. Hacer justicia con tus propias manos no es justicia, Malaquías. Es actitud de bárbaros. Cree en nuestro líder. Ay, cómo me gustaría poder creer en ti, Salmón. Lo siento, pero en este caso solo confío en la punta de mi espada. Él hoy debe prepararse. Quítate de enfrente, Salmón. No puedo. No me quitaré. No quiero tener que luchar contra ti, compañero. Si insistes en salir de aquí, será la única forma. Tenemos que atrapar a ese traidor antes de que sea demasiado tarde. Quítate de mi camino. Voy a salir de aquí de una forma u otra. Derriba a mi primero. Vamos por el traidor. Vamos, Malaquías. Muy bien. Muy bien, Jibá. Vamos, ven, hermano mío. Él hoy va a ver que el precio de traicionar a un hermano es demasiado alto. Vamos, vamos. Ayúdalo. ¡Salmón! 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 ¡Hesana, corre! Ve a avisar a Josué que fueron tras Deloy. ¡Deprisa, Hesana, deprisa! Sí, sí. ¡Hesana, deprisa! Aquí, mamá. Salmón, tranquilo. Tranquilo, vas a estar bien. No va. Ven, mamá, ven. No va. ¡Vámonos, vámonos! Lo están persiguiendo, mamá. ¿Qué podemos hacer, hija mía? Confía, mamá. El Dios de Israel va a librar a Nova nuevamente. Espera un poco. No nos vamos de aquí sin Calú y Nova. Cerca una nova, Galimete. ¿Dónde? ¿Dónde está? En la calle de la fuente. Yo voy contigo. No. Todos los lagartos al escondite. ¡Ahora! Ya lo oyeron. ¡Vamos! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¿No te da vergüenza atrapar a niños? ¡Vete de aquí! ¡Suéltame! ¡No sabes con quién te estás metiendo! ¡Suéltame! ¡Vete de aquí! ¡Suéltame! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Oye, Nova! ¡Oye por tu vida! ¡Es una orden! ¡Nadie! ¡Nadie se mete con los lagartos pegajosos! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie te va a oír! ¿Creen que se va a quedar así? ¿Creen que se va a quedar así? Yo, Galimedes, líder de los lagartos pegajosos, voy a hacer que todos ustedes se arrepientan de haber nacido. ¿Escucharon? ¡Van a llorar! ¡Van a llorar como todos los niños que han atrapado! ¡Van a implorar! ¡Van a implorar para que los deje y no voy a perdonar a nadie! ¡No voy a perdonar a ninguno de ustedes! ¿Están escuchando? Calma, muchacho. Guarda tu aliento. ¡Nadie! Le ordena a Galimedes estar calmado. ¡Nadie! ¿De qué te ríes? ¿Quieres pelea? ¿Yo? ¿Pelear contigo? Prefiero extenderte mi mano. Mi nombre es Zuma. Y eso que los soldados te hicieron tiene un nombre. Injusticia. Tu papá y yo vamos a la Plaza del Mercado. Ven con nosotros. No. ¿Para qué? ¿Para quedarme con las ganas? Ahora tengo que ser deprimida, recatada, conformista, no sé qué más. No sirve ir al mercado y no poder comprar nada. Vas a comprar, sí. Vas a pedirle a tu padre que compre otro vestido. Para Aruna. ¡Ah! Es demasiado. No gano nada con pedir presentes para la fastidiosa. Que Muel defienda a esa joven siempre que puede. Finge que no. Pero los dos son carne y uña. Si él cree que cambiaste, ella también lo creerá. No sé cuánto voy a soportar estar haciendo este teatro. Vas a soportar hasta casarte con Josué. Y hasta después. Hoja en el fondo. Pasamos la vida fingiendo para nuestros maridos. Es la única forma de llevar la vida mínimamente en paz. Pero no puedo exagerar. Si no, nadie lo cree. Lo importante es que Josué vea en ti a la mujer perfecta. Valiosa, seria, de buen corazón, que teme a Dios. Puede hasta creer todo eso de mí, mamá. Pero ya se notó que está más interesado en ella. En la tosca de Aruna. Puede interesarse todo lo que quiera, pero es contigo que se va a casar. El hombre cree que escoge. Y es bueno que crea. Es pura ilusión. Quien escoge es la mujer. Pero Aruna también está que se derrite por él. Finge que te conformas, pero quédate cerca de ella, muy pegada. En algún momento vamos a descubrir su punto débil. Y ahí vamos a actuar con cautela y precisión. Y ¡zas! Le cortamos la cabeza a la serpiente. Está bien, mamá. Entonces vámonos. Voy a intentar dar lo mejor. Supérate, hija. Recuerda. Piensa siempre en hacer lo que a Josué le gustaría ver que Aruna hiciera. Y hazlo tú, antes de que la descarada tenga tiempo de hacerlo. Quédate tranquila, mamá. Si a Josué le gusta a Aruna, él va a creer que soy como ella. Pero mejor. Así le voy a gustar mucho más yo. Sé cómo debes sentirte. También estoy muy nerviosa por todo esto, pero las cosas se van a aclarar. Eloy nunca traicionaría a nuestro pueblo. Ya no estoy tan segura, Aruna. Él no recuerda lo que sucedió en esa caverna. Está seguro de que él es el traidor. Señor, ¿cuántas veces nos equivocamos sobre nosotros mismos? Y más después de lo que pasó en manos de ese cananeo. Que Eloy se sienta culpable no quiere decir que lo sea. Lo dices porque eres mi amiga, pero nadie puede saber. Nadie puede estar seguro. Ni él lo está. ¡Ay, Dios mío! Ustedes dos forman una pareja muy linda, muy fuerte. Tienes que apoyar a Eloy, amiga. Tienes que estar al lado de él. En este momento, más que nada que te necesita. No pasa por mi cabeza alejarme de Eloy. Por eso mismo me estoy desahogando contigo. Estoy mostrando mi desesperación frente a ti para que sepa que quiero estar a su lado. Eso mismo es lo que tienes que hacer. Pero no es nada fácil, Aruna. Mi marido puede terminar preso, juzgado. Y si es condenado, puede ser condenado a muerte. Y si eso ocurre, ¿qué va a ser de mí? No sufras por anticipación, Yonah. La verdad siempre aparece. Puede tardar, pero siempre aparece. Ten fe, mi querida amiga. Ten fe. ¡Atención! Todos ustedes, pueblo de Israel, me conocen. Saben que soy Malaquías, hijo de Acán, de la tribu de Judá, uno de los espías enviados a Jericó. ¿Qué será lo que está sucediendo? Cosa buena no es. Están viendo mi estado. Yo fui torturado, colgado en una jaula, en una plaza pública de Jericó. Escapé de la muerte por un tris. ¿Y saben por qué? Por culpa de un traidor de Israel. Por culpa de Eloy, que se unió a los cananeos. Los vamos a quedar parados frente a tan grande traición. El pueblo está comenzando a enfurecerse. Oí chismes que Eloy confesó en frente de Josué. Eloy es un traidor. Yo oí a un oficial cananeo confirmando que recibió información de un hebreo de que iríamos a Jericó. Solo pudo ser Eloy. Un hombre débil que no resistió el primer golpe y le contó todo al enemigo. me entregó a mí y a Salmón. Él abrió nuestra misión y entregó nuestras cabezas en una bandeja a los cananeos. Pudimos haber muerto. Eloy no merece ser llamado hebreo. No merece estar entre los escogidos por Dios. ¡Tenemos que estar por él! Tiene que pagar por lo que hizo en tiempo de guerra. El castigo para un traidor es la muerte. ¡Sí! ¡Muerte al traidor! ¡El castigo por traición es la muerte! Vengan conmigo. Vamos a casa del traidor a hacer justicia. Él debe morir. ¡Muerte al traidor! ¡Muerte al traidor! ¡Traigan rocas, palos, todo lo que encuentren! Muchas otras manos se van a juntar a las nuestras para tirarle piedras al traidor. ¡Sí! ¡Traidor! ¡Hay que matarlo! ¡Para cubrir esa mancha que nos avergüenza y decir nunca más! ¡Nunca más se va a traicionar al pueblo escogido por Dios! ¡Muerte al traidor! 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 ¡Josué! ¡Josué! ¡El hoy! ¡El! ¡Corre peligro! ¡Habla, Gesana! ¿Qué sucede? ¡Malaquías! ¡Malaquías se levantó! ¡Jibar! ¡Lo están parando! ¡Fueron juntos con Acán a reunir al pueblo para hacer justicia por sus propias manos! ¡Josué! ¡Fueron juntos!